Es que vamos a pasar la noche, hasta que salga el día Es que vamos a pasar la noche, hasta que salga el día Quiero que mi camisa desabroche, de que por la cama encendía Después, veo si me estoy enamorando, o si solo me estás demorando Baby, veo que me estoy acalorando, acelera te estoy esperando ¿Por qué? ¿Por qué tanto me estás preguntando? Aprovecha lo que está pasando Sé, veo que no me estás escuchando, no perdamos más el tiempo hablando Baby, sé que te pones loco, cuando empiezo a bailarte así Le gusta como lo toco, sé que muere porque seas tu lady Sé que te pones loco, cuando empiezo a bailarte así Le gusta como lo toco Es que vamos a pasar la noche, hasta que salga el día Quiero que mi camisa desabroche, de que por la cama encendía Después, te llego si me dices a dónde, sabes que soy la que te responde Baby, no busco que tú seas mi hombre, y que en la clase diga mi nombre No, usted, hacemos lo que nos corresponde, sabes, estas ganas no se me esconden Porque no importa si nos volvemos a ver, encontrémonos, ya sabes dónde Baby, pase, solo, solo dejemos que pase Que pase, solo, solo dejemos que pase Dejemos pasar la noche, hasta que salga el día Quiero que mi camisa desabroche, de que por la cama encendía Y ya tú sabes quién yo soy Lucas Alarcón El nene del género